¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. La Oficina de Turismo de Cabra ha albergado la entrega de premios del sexto Maratón Fotográfico que organiza la Mancomunidad de la Subbética bajo el lema La Subbética y los Sentidos. Una actividad que pretende acercar los encantos de la comarca a vecinos y visitantes a través de la fotografía que plasman no solo la belleza sino también la gastronomía, cultura y sensaciones que la identifican. Creo que se cubren diferentes propósitos con este concurso fotográfico. Uno sería el IA siendo poco a poco un stock, un bagaje de recursos para mostrar lo mejor que tiene la Subbética y poderlo utilizar cuando asistimos a ferias o diseñamos cualquier tipo de folleto. Por otra parte, creo y entiendo que a la propia ciudadanía que conforma la Subbética le hace ver con otros ojos nuestra propia comarca y mostrándola al resto de ciudadanos. Por lo tanto, nos acerca a conocernos todos un poco mejor. Y en tercer lugar, creo que a todos los aficionados de la fotografía y amantes de la misma, a este arte, pues siempre es agradable poder disfrutar de un concurso organizado y reglado. Han sido en torno a unas 200 fotografías las que se han presentado y las que, bueno, pues evidentemente, como ha dicho Paco, las vamos a poder promocionar, las vamos a poder utilizar en las distintas actividades que desarrolla a partir de ahora la Subbética cordobesa. Fotografías que despiertan sin duda los sentidos porque son fotografías que hablan de gastronomía, que hablan de paisaje, que hablan en definitiva de la riqueza que atesora este entorno, esta comarca que es la Subbética cordobesa, una comarca totalmente diferente y diferente incluso por lo que encierra, porque estamos precisamente en el parque natural de la Sierra Subbética, que ya lo que conlleva el parque natural desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de naturaleza, no solamente en flora sino también en fauna. Yo creo que merece la pena conocerlo, merece la pena disfrutarlo y agradecer a los ganadores precisamente que estén colaborando con nosotros para promocionar, para disfrutar también, para que esas personas que puedan ver la fotografía al final se puedan seducir por ella. Los ganadores son, en la categoría de vista, Francisco Serrano Jiménez y Daniel Luna Rodríguez. En la categoría de oído, Vicente Rodríguez León y Alba María Serrano Quero. En la categoría de olfato, Javier Jiménez Migueles y Juan José Camargo Repullo. En la categoría de gusto, Marta y John Cuevas y Francisco Serrano Jiménez. Por último, en la categoría de tacto, los galardonados son Mateo Laya Marín y Juan José Camargo Repullo. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 12 de junio acaba el plazo para pagar la tasa por la gestión de residuos domésticos en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 12 de junio es el último día. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.